Bueno, nos dicen que está por estrenarse la película Juan de los Muertos, pero antes de entrar con el director, he escuchado que está aquí una criatura. Ahí está. Sí, sí. Cuidado, güey. Cuidado, cuidado. No sabes cómo puede reaccionar. ¡Acércate! ¡Acércate! Que no te muerda, que no te arañe nada más. Que no te caigas a saliva de él. No, vamos a acércarnos. Nos podría atacar en cualquier momento. Hay que ligar con mucho cuidado. ¿Está buena tu manita? Sí, muy rica. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú eres el Zombie Master? Sí, soy Chumoy Zombie Master. ¿No te han dicho a tu mamá que no hablas con la boca llena? Al contrario, me dijo. ¡Juega con tu comida! ¡Hagga lo que hago! ¡Primero los correteo! ¡Hasta que se cansen! ¡Griten! Gente de la lata, bienvenidos. Esto se llama Close Up y tenemos una película latinoamericana que se llama Juan de los Muertos y aquí está el director Azazazo. ¡Felicidades! Muchísimas gracias. ¿Por qué son las felicidades? Porque de paso hoy es mi cumpleaños. ¡Ah! Es mi tocayo, es su cumpleaños, estrena película aquí en México, Poca Madre. Sí, así mismo. Juan de los Muertos, una película de zombies latinoamericanos, una película de zombies específicamente cubanos. Bueno, sí, en realidad tenemos muchos de esos en la calle allá, ¿no? Y nada, se nos ocurrió, se me ocurrió hacer esta película de zombies que además hablar así de cómo somos los cubanos, de cómo reaccionamos a los problemas, ese tipo de cosas y hacer la comedia y hacerla grande y hacerla descabellada y ahí está. Es una comedia porque, digo, muchas veces relacionamos directamente el zombie con el terror. Aquí, obviamente, sí hay partes que te sacan un pedido, pero también te da mucha risa. Yo creo que es más una comedia, o sea, es una comedia situada, metida dentro de una película de terror, o sea, no sé, no es una película para asustar, o por lo menos no para asustarnos a nosotros, ¿no? Es un grupo de cubanos, de repente se ven infestados por esta invasión zombie, este contagio multitudinario, y se forma este grupo de matazombis. Y no solo eso, sino que lo que hacen es, en vez de huir, que es lo que suelen hacer en las películas de zombies, pues ellos se montan un negocio. Juan de los muertos matamos a sus seres queridos. Si tú tienes zombies en casa, ellos son la gente que tú llamas para que se deshagan de ellos. Juan de los muertos matamos a sus seres queridos, ¿en qué puedo servirle? Los disidentes son lentos, por lo menos eso está a nuestro favor. Y al parecer aguanta mucho el dolor. Me parece que están drogados. ¿Qué personajes hay? Están muy peculiares todos. Bueno, a ver, está Juan, que es... Juan. Juan. ¿Qué mata con un remo? Sí, está Lázaro, que es su amigo, que es uno de los personajes con los que más se divierte el público. Está la china y el primo, que son la pareja que se une al grupo después y que también tienen una forma muy peculiar, que no quiero estropearles, ¿no? Porque es de las cosas graciosas que tiene la película. Y luego están Vlad y Camila, que son los hijos de Juan y de Lázaro. O sea, no de Juan y de Lázaro, ¿no? De Juan y de Lázaro con otra gente. Bien, por su lado. Bien, por su lado. Que, bueno, o sea, son como la juventud, ¿no? O sea, yo quería mostrar un poco de todos los cubanos y que ellos, en este caso, vienen a ser la juventud. Este tipo de cine, de repente, no suele trascender fronteras, se queda en un país o en una distribución pequeña, pero tengo entendido que Juan de los Muertos está recorriendo muchas partes del mundo. Sí, se ha vendido, yo no sé a cuántos, pero son como 30 o 40 países. Se ha estrenado ya en unos cuantos, tampoco sé, porque no siempre me entero. Ha ido a muchos festivales, tampoco sé cuántos. Yo solo sé a los que he ido yo, que han sido demasiados para mí. Pero hay muchos otros a los que a veces yo me entero por Twitter, a veces estoy así revisando Twitter y veo, mira, la película está en tal lugar o ganamos un premio en tal lugar. ¿Cuántos premios? Tampoco sabes. Sí, eso sí, porque los tengo yo. Son hasta ahora 12. ¿12 premios? 9 y 9 son de premios del público, así que estamos coleccionando premios del público. Al público le gusta la película. ¿Qué chingón? ¿Cuándo se estrenó en Cuba? Se estrenó, ¿cuándo fue? En mayo. ¿En mayo de este año? Sí, bueno, se estrenó en el Festival de Cine de La Habana en diciembre, pero ya después en sala se dejó en mayo. O sea, ha sido un trabajo intenso, cabrón, y... O sea, ha salido, a ver, hace... ¿en qué mes estamos? Agosto, ¿no? Finales de agosto, sí, claro, mi cumpleaños. Hace ya casi un año que la película se estrenó en festivales, que fue en el Festival de Toronto en septiembre del año pasado. Desde entonces, o sea, yo no he parado de dar vueltas con la película. Ya la odio. Ya no quiero volver a escuchar hablar de la película. Yo creo que esta es la última vez que viajo con la película. Ya quiero escribir la próxima. Sí, por eso veniste aquí con los datafans para platicar. Sí, esto es ya, o sea, la gran despedida de Juan aquí en México con ustedes para celebrar mi cumpleaños y ya. No más, Juan. ¿Por qué crees que le guste tanto a la gente en general, en el cine sobre todo, los zombies? Porque somos nosotros mismos. O sea, los zombies no son... O sea, no son un bicho que viene del espacio exterior o algo que lleva miles de años vivo y necesita chupar sangre. No, o sea, somos nosotros mismos. Los zombies son tus vecinos levantándose entre los muertos, ¿no? Entonces, por eso es... Por un lado, te permite hablar, ¿no? Un poco de la realidad, de lo que tienes a tu alrededor. Y por otro, es divertido, ¿no? O sea, matar zombies es muy divertido. Tienes que siempre estar pensando en formas imaginativas de cómo hacerlo. Claro, eso está chingón. Y ahí las experimentan todas ellas. O sea, también esta película tiene mucho humor, pero yo noté una crítica cabrona a los cubanos y al gobierno también. A los cubanos, digamos. O sea, a ver... O a los medios de comunicación también. Sí, no, en general. O sea, hay una crítica a la sociedad cubana en general, a todos los aspectos. Hay o... ¿Será una crítica o una forma irónica de verla? Bueno, no sé, pero ahí sí hay algo de eso. Sí, hay una serie de cosas que yo veo en la realidad en Cuba todo el tiempo y que quise reflejar en esta película y burlarme, ¿no? Qué bonito paisaje, ¿no? Sí. Es una lástima que ese edificio nos tape la puesta de sol. Oye, Alejandro, pues en este rollo que estás diciendo ya para casi despedirnos de lo divertido que es matar zombies, tenemos un zombie mexicano que él es el Zombie Master. ¿Lo conoces? Lo estoy conociendo ahora. A ver, pásale, Zombie Master. ¿Cómo ves al zombie mexicano? Pues la verdad lo veo muy bien. Espero que no me chorree encima de la única ropa que traje y con la cual tengo que presentar la película hoy. Porque entonces sí te voy a enseñar cómo matar un zombie. Ok, tenemos algunas técnicas. Mira, tengo unos artefactos. Dime, ¿cuál es la mejor técnica para matar un zombie? Empalarlo con el palo del micrófono. Como brocheta por la cola. Sí, a ver, espadas de mentiras, no, no. ¿En serio? ¿What is the box, no? ¿En serio? Una contusión. Esta es la mejor forma. Cuidado, cuidado, son peligrosos. Una espada, espada, láser. Con esto yo lo haría. Una garra de Wolverine. Sí, esta me la puedo quedar yo. Está buena. Está buena, ¿no? Sí, yo quiero. Es de la colección de la lata. ¿Dónde se le tiene que golpear un zombie para que muera? En la cabeza. Pero este está chorreando. Así que no sé, te recomiendo que lo golpees donde quieras. Con la espada láser te dejo que lo golpees donde quieras. A ver, a ver. Es que estos son zombies mexicanos. Estás más cabrón. Empalarlo con el palo del boom. Bueno, a ver, pásenle el boom y ponte de cañón, mijo. No, pero yo no los puedo matar, ¿eh? ¿Por qué? Yo nunca he matado a un zombie. Yo les doy vida. Pero tú hiciste una serie de técnicas. Pero no, pero yo no los puedo matar. Yo nunca me dediqué a matar a ningún zombie. No, 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 no. Al contrario. O sea, yo, yo. Otra gente que los mate. Sí, sí. O sea, yo pruebo que otra gente los mate, pero yo no lo puedo hacer. Te voy a lastimar con esto. Tú tienes algo que decirle aquí a Alejandro. Él crea zombies, pero también enseña a matarlos. ¿Qué le tienes que decir? Que los zombies tenemos a la piel y nos vamos a comer. Los cubanos que llevamos todo el día viajando también. Los cubanos que estamos desde las 2 de la mañana en un aeropuerto también. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho. Vas a ver más zombies como estos aquí en la calle porque vinieron a darte la bienvenida. Sí, México también está lleno de zombies, ¿no? Como en Cuba. Muchísimos, cabrón. Ya, ya, ya me di cuenta. Nuestras culturas tienen mucho en común. Yo lo sé, yo creo que por eso la gente va a disfrutar la película. Bueno, pues en lo que me ayudas a matarlo para, digo, no tenemos cómo alimentarlo, hay que exterminarlo, ¿no? Yo voy a buscar cómo alimentarme también, ¿eh? O sea, a ver. Carne cubana. ¿Por qué mejor tú y yo no vamos a buscar carne para alimentarnos, eh? Quiere una torta cubana, dice el zombie. Algo así. Bueno, señores, nos vamos. Yo soy Alex Montiel, Juan de los Muertos ya está en el cine. Pásenla chido, siganme en Twitter y nos vemos en el cine. ¡Muere!